Atención los fanáticos de la vedeta argentina, Carmen Barbieri, que va a llegar por primera vez a los escenarios tilenos con su revista Barberísima. Es una megaproducción que incluye más de 30 artistas en escena y que promete deleitar al público durante dos horas de espectáculo. Carmen Barbieri suma 35 años de carrera y es una de las pocas estrellas revisteriles que continúa dedicándose al género en su país con Barbierísima. El cuarto show bajo su dirección ha recibido los elogios de la crítica, el aplauso del público y el reconocimiento como la mejor producción artística y mejor vestuario en los premios Estrella de Mar este año. Con él llegará por primera vez a Santiago, aunque su vínculo con nuestro país se remonta a los tiempos del Bim Bam Bum, cuando su padre Alfredo Barbieri participaba con sus shows humorísticos. Y hoy es Barbierísima, que lleva el apellido de mi papá, Barbieri. Alfredo Barbieri fue un capo cómico muy importante en la Argentina y acá, y trabajó muchos años. Bum Bum puede ser? Bum Bum? Bim Bam Bum, gracias por ayudarme porque yo era muy chica cuando mi viejo trabajaba acá. Bum 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 es una producción que debutó en Mar del Plata en 2011, incluye las mejores vedettes argentinas, una imponente escenografía, cuadros de humor y musicales que le ha reportado éxito en cada uno de los lugares donde se ha presentado. Van a ver un espectáculo con una ropa de un altísimo nivel, como se presentó en Mar del Plata y se presenta en Buenos Aires. Van a ver un espectáculo digno, no salimos a robar, la gente va a pagar una entrada y va a salir más que satisfecha. Es un espectáculo fuerte, es decir, hay de todo. Fuerte no que no puedan ver los chicos, puede ver la abuela y el chico. Esta vez para toda la familia, con doble sentido, con transparencia, las chicas, esos cuerpos maravillosos que tienen mis vedettes. La vedette argentina de 57 años sabe que montar una revista no es fácil y la inversión es cara. En Barbierísima solo en vestuario se invirtieron unos 150 mil dólares, por eso salir de gira es una gran apuesta. Este, traerlo acá es costoso, tan costoso, que espero que vaya no bien, recontra bien, son cuatro días. Además quería venir a esta plaza, Chile nunca, nunca vinimos a Chile con la revista y creo que hace muchos años que no viene una revista a Chile. Se dejó de venir a Chile por este tema del costo. Lo único que pido a Dios y a los chilenos que vengan. En Santiago las funciones serán entre el 6 y el 9 de septiembre en el Teatro Oriente. Un espectáculo donde destacan las coreografías de vedette, además de innumerables segmentos de humor, en que el cómico Beto César comparte además con Carmen haciendo de Colón y su esposa. Dura dos horas. Si se portan bien los actores, los cómicos y el público, porque el público cuando empieza a aplaudir y no para y no para y no para, dura dos horas 15. Ojalá dure dos horas 15 porque quiere decir que ustedes la pasan bien. Los quiero de verdad. Y los espero. Barbieri no descarta invitar a la chilena Adriana Barrientos para que participe en alguna de las funciones como lo hiciera en su paso por el país tras Andino la temporada pasada. Y aquí en nuestro país el presidente Sebastián Piñera encabezó este domingo un acto de homenaje a Bernardo O'Higgins.